Alegría Alegría Como un logo de vida Alegría Como un vaso de gritar Alegría Vete el tuoso grido Verá urgente pena Si es re Como la rabia de amar Alegría Como un salto de gloria Alegría Veo un salto de gloria Alegría Veo un salto de gloria Veo un salto de gloria Alegría Veo un salto de gloria A joyous Magical feeling Alegría Alegría En el tuyo sonrido, de la luz en la pena, serené, con la gracia de amar, alegría, con el asado de lloría. En el tuyo sonrido, de la luz en la pena, serené, con la gracia de amar, alegría, con el asado de lloría. Alegría, como la luz de la vida, alegría, como un payaso que grita, alegría. En el tuyo sonrido, de la tristeza loca, serené, con la gracia de amar, alegría, con el asado de felicidad. En el tuyo sonrido, de la tristeza loca, serené, con la gracia de amar, alegría, con el asado de felicidad. En el tuyo sonrido, de la tristeza loca, serené, con la gracia de amar, alegría, con la gracia de amar, alegría, con la gracia de amar. En el tuyo sonrido, de la tristeza loca, serené, con la gracia de amar. ¡Gracias!